¿Por qué te haces tanto sufrir? ¿Por qué te haces tanto sufrir? Si lo único que quiero, si lo único que quiero es amarte más y más Con el alma echamos brazos, poco a poco voy muriendo ¿Por qué te haces tanto sufrir? ¿Por qué te haces tanto sufrir? Gracias, pareja ¿Por qué te haces tanto sufrir? Si lo único que quiero, si lo único que quiero es amarte más y más Con el alma echamos pedazos, poco a poco voy muriendo No te va, queda mujer Olvidarte yo quisiera Rerte y arrepiento No te puedo ni olvidar ¡Gracias! 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 Gracias ¡Gracias!